Y yo, perdí todo mi amor, si tú, no reconoces ni lo que es, yo, me puse tu cuerpo a tus pies y tan solo como estoy ya me he cagado, pero ahora, baby, y si una vez chiste que llamaba, hoy me arrepiento, ni si una vez chiste que llamaba, espero que es, yo, me puse tu cuerpo a tus pies y tan solo como stri spaceship a tus pies y tan solo como estoy ya me he cagado, jedoch como estoy ya me he cagado, pero ahora, baby, y una vez chiste que calla del mundo vuelvo al pegue si pero me he cagado de ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!